No se acostumbra. ¡Ah! Se pueden saludarlas aquí. Yo digo, chau, ¿por qué no sé qué...? No he logrado cambiarla. No, no me van a cambiar. Aquí es una loca de los... ...de... ¿Tiene que hacer eso? ¿Y hay para colocarse ahí? Claro, esto es ropa en los pies. Ahí vienes acá abajo. ¡Ah! ¡Obvio! Si no no estaría... ¡Un creyente avanzando el tren! Volando. Hay que hacerse la vía principal ahora. Hay que hacer el cambio. ¿Cómo haces tú? No se había fijado. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sabéis lo que viene de bueno que a mí me gusta, pero a la vez no me gusta de los Yankees? Saca provecho de todo. Arregla las cosas. Hacen un cuento patrimonial. Bien mucho. Interminable y todo. Bruto. Claro que ellos se van a decir, porque van a estar acá. Por ejemplo, esa misma iglesia que está allí, sale el Perpetuo Socorro. Yo la restauraría. La dejaría linda. Haría todo un cuento. ¿Se está en el marido? Sí. ¡Muy! ¡Muy! ¡Qué rico! ¡Ah! Ahí se está metiendo a poco el labial, ¿eh? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Ahora se pondrá a abrir la ventana, o no? No, después, después. Ya había un partido llegado allí. Oye, más o menos, si acá se oyen, ya. Ya, ya, ya. Pero que yo soy una cosa más. No vamos a la compra, yo no. Señorita, por favor, por favor, señor. Perdón, le reventa el sartén de un poco. Andan juntos. Todos. Ay, qué bueno, a ver si le tomo fotos. Dice, yo no ando con él. Ya. Blanco y negro y angoloa. Tengo todos los colores. Entonces yo pongo que la... Y eso, ¿cómo va despacito? vacío pero cuando un poquito más fuerte empieza eso y se va y ve allá abajo se llamaba Matanza porque ahí hubo pelea entre mapuche y gente chilena y hubo un muerto que a la sangre del pueblo se hizo en Matanza entonces eso fue el sol carajo entonces en el sector más popular también en el sector más fuerte que vino hoy en España y en los inmigrantes y todos en los mejores de la compañía alemana en el mapuche se va a tomar de las cosas te queda de primería te quedan ganados, pelea de animales lo más, los chicos más populares están la otra día es más bien si recuerda que la día que va a la costa murió aquí más o menos donde está la comisaría los ramales murieron el bonito era ese que iba a llamar a los kimaki iba a tener las raíces ese chamo sí que fue era porque ahí está mandando a usted los besos ese chamo va a tener los pedazos que le dejan ir lo ponemos y hacemos y un pedazo 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 ¿Digo yo? Y cuando uno venía de ahí abajo de la calle, tenía que cruzar y tenía que esperar que hiciera el cambio de vía para cuando venía a las ferias en las mañanas. Sí, pero se va como a la estación. Y de ahí sale. Acuérdense que el motor está adelante, como si está retrocediendo. Ahí empezó a ir más. Mira, lo bueno es que las generaciones que tengan van a tener... Sí, pero... ...la fotografía y documentos. ¿Quién tiene la cámara? Tampoco no hay más cámaras. Los que vayan a organizar, van a ver fotos por todos lados, videos... Tal vez los formatos no van a hacer los primeros. ¡Qué rico! Lo bueno. ¿Qué es lo que hay para comer? Me encantan tres. Estas de entrevistados en mil. !Los de la Sarcón! Estas de la Cundra. Le kits, botas, botas, botas. Nelema, se Presente. Mal con Sauer. Cane? Le he recortado, tal de hierbas. Motes con Vecino, ochocientos pesos, ¿no? Claro que una pintadita, no se vería más. Coma Araucaria, Araucanía, Jujem, Valle de Limón. Salada de Papas Mayo. Quieren llegar a la estación, ¿eh? En esta zona aquí estamos nosotros. ¿Dónde llamamos San Patricio? No se llenaba de vapor aquí. Ya dejá los inspectores con la gorra y... en el piso.